La planta procesadora de leche liconza en el municipio de Jiquilpan lleva ya 53 años en funcionamiento. Desde su inauguración en 1961, ha beneficiado a miles de personas de escasos recursos con leche fortificada proveniente de granjas de la región Ciénaga Chapala. Actualmente, y gracias a los avances tecnológicos, esta planta produce más de 6 millones de litros de leche al mes y abastece a lecherías de Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro. Esta es la cuarta planta en capacidad de producción, nosotros producimos alrededor de 6 millones 300 mil litros mensuales de leche fortificada que atiende a los 228 mil beneficiarios de Michoacán, pero también somos responsables de mandar la leche a los programas de abasto de Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. Esta planta produce dos tipos de productos, la leche comercial bajo la marca de Liconza, que venden establecimientos comerciales y la leche subsidiada que distribuye en su propia red de lecherías para personas de escasos recursos, proporcionándoles una dotación mensual de hasta 16 litros de leche. Pues mira, como tú puedes ver, hoy abrimos las puertas de la planta de Liconza en Jiquilpan, lo que nos permite hoy tener una transparencia mayor, que la gente sepa qué pasa atrás de cada bolsa de leche, aprovechar el canje anual de tarjetas, que les garantiza que reciban 16 litros de leche fortificada al mes, cada uno de los 228 mil beneficiarios que tiene Liconza en Michoacán. La planta procesadora de leche Liconza en Jiquilpan, forma parte de otras 10 plantas en el país, las cuales producen leche con los más altos estándares de calidad. La leche es recolectada en centros de acopio para ser llevada a la planta procesadora, donde es analizada y pasteurizada, para posteriormente ser empacada y distribuida. Aquí procesamos leche que es recibida en los centros de acopio a los ganaderos, aquí se realiza su pasteurización y su fortificación. Es todo un proceso, así como el descremado que hacemos de la leche, para que vaya con la fórmula adecuada que puede ser utilizada para el desarrollo adecuado del cuerpo humano. Esta es la planta de Liconza, aquí en la ciudad de Jiquilpan. Esta planta atiende las necesidades de leche en todo el estado de Michoacán. Informo para nuestra visión, Antonio Seguera.